Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Aquí estamos. Les saluda Javier Ruiz y estamos en esta programación de Camerino 700. Acá estamos con esta oportunidad con Anderson Naula, jugador del cuadro de Guayaquil City. Bienvenido, Anderson, a esta programación. Un gusto tenerte aquí. Vamos a ir conversando de todo un poquito, tus inicios y demás, la llegada acá al equipo de la ciudad. Así que te doy la bienvenida a esta programación. Muchas gracias a ti por la oportunidad y espero que todos te hagan un lindo día. Bueno, Anderson, hablemos un poquito. ¿Cómo nace Anderson Naula en la parte futbolística? ¿Qué lo conlleva a decir quiero ser futbolista profesional? Creo que uno cuando le gusta el fútbol desde pequeñito nace con ese ímpetu, con esa pasión de querer jugar al fútbol, de amor por la pelota, de salir a jugar con los amigos. Y bueno, mi hermano me inculcó mucho porque él fue el primero que jugó y yo seguí sus pasos y él fue el primero que me enseñó a jugar. ¿Dónde jugó tu hermano? En una escuela de fútbol de allá de Loja. De Loja. Obviamente recordemos que Anderson Naula es lojano, tu familia toda es de allá, ¿no? Sí, todo es de Loja. ¿Y cómo haces ese tema, la relación de que ellos vivan allá, ya están viviendo acá? ¿Cómo está la cosa? Sí, yo vivo acá con mi papá o con mi mamá, pero sí, ya lo manejamos bien, ya me acostumbré acá a la ciudad, me están tratando bien todos y entonces ahí uno se siente tranquilo y ellos también están tranquilos porque yo estoy en un equipo que me están tratando bien. Hay una pregunta que siempre te la he querido hacer, Anderson, y es el tema de tu estatura. No eres una persona que eres muy alta y eso quizás a veces muchos los entrenadores miran a veces entre los muchachos. ¿Alguna vez tuviste algún inconveniente con algún director técnico que te dijo, oye, ¿sabes qué? No tienes la estatura suficiente para jugar fútbol profesional. Sí, la verdad que sí, allá en Loja, cuando estaba en la SU-16, hubo un profesor que me dijo que si no creciera en ancho y porte, no iba a jugar en primera, lamentablemente en ese tiempo él era, estaba en parte del cuerpo técnico de primera y entonces, bueno, yo lo tomé, o sea, como una motivación, no lo tomé mal porque si él me decía eso era por algo, tenía razón también y, bueno, yo me dediqué a buscar la manera de cómo aumentar mi masa muscular, mi porte, lo he intentado, lo sigo intentando y, bueno, ahora se me ha dado la oportunidad, un tiempo después de eso que me dijo él, llegué a primera, tuve la oportunidad de jugar, gracias a Dios, a temprana edad y la verdad que yo creo que para una mente, una mente buena, un buen corazón, no hay límites. Seguramente, Andrés, y te felicito por aquello. De ese tiempo acá, ¿cuánto ha cambiado Andrés Onagola? ¿Cuánto crees que has ganado en masa muscular, en estatura? ¿Cuánto ha ganado? No, bien, me ha ido, se ha ido de menos a más, es lo importante, he ido creciendo futbolísticamente y físicamente también y eso es lo que me tiene bien, me tiene tranquilo y también me tiene motivado para seguir todos los días entrenando. Anderson, ¿regresarías nuevamente a Liga de Lojas a jugar allá? Sí, en algún día, si se da la oportunidad, claro. ¿Por qué quizás ahora crees que no es prudente llegar a Liga de Lojas, algún inconveniente tema por ahí con la dirigencia? No, 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 la verdad no, yo ahora, la verdad es que me siento bien aquí, estoy tranquilo y ahora esta es mi casa y yo estoy dedicado totalmente a Guayaquil City. ¿Cuánto tiempo tienes contrato con Guayaquil City? Tengo un largo tiempo más. En este aspecto que has llegado acá a la ciudad de Guayaquil, ¿qué te costó dejar la familia quizás? Sí, eso fue lo que más me costó porque yo allá en Loja vivía con mis papás, con mis hermanos y salí acá y estuve un tiempo solo y eso fue lo más, lo que me costó más adaptarme a la alimentación y todo eso, pero de a poco lo fui, fui buscando la manera, el hábito que necesitaba y creo que ya creo que lo he encontrado y ahora me siento mucho mejor. Y yo me recuerdo aquello, eso quizás es la alimentación porque una vez lo vi comiendo arroz con menestra, ¿no? Sí, sí. Le pregunto, ¿la cecina o el arroz con menestra de acá? No, la cecina. ¿Qué hace de especial ese plato allá de Loja? No, este, la preparación creo yo porque allá la verdad que es muy, muy sabroso. ¿Has cocinado tú la cecina? No, no puedo, no puedo. ¿Pero te dedicas algo al tema de la cocina o no? ¿O era totalmente? No, no, no sé cocinar todavía, pero sí tengo que aprender. ¿Y el agua se te quema entonces? No, por ahí no tampoco. Oiga, hablando en este aspecto de la parte extra futbolístico, ¿te cuidas mucho en el plano individual después de los entrenamientos? ¿Qué hace Anderson Au? Este, sí, tengo ahí mi, tengo mi nutricionista, tengo mi doctor, este que me, los doctores que me están ayudando. Entonces, tengo que cuidarme, tengo que cuidarme en el entrenamiento fuera de, o sea, fuera de la cancha, que es muy importante también para poder rendir en las mejores condiciones cuando venimos acá a la cancha. Yo creo que es de igual importancia el cuidado fuera de la cancha que como en la cancha. Debutas en el 2015 en Liga de Loja. ¿Recuerdas el partido con el que debutaste y qué sentiste en ese momento? Sí, la verdad, debuté contra Barcelona en el 2015 y fue un día inolvidable para mí, me acuerdo, me acuerdo todo. El día anterior, este, el día cuando íbamos a jugar el partido, este, la semana de preparación, el día después del partido, fue todo. Creo que para mí eso, como lo dije cuando me preguntaron en ese entonces, es inolvidable para mí ese día. Recuerdo, si no me equivoco, una imagen con José Luis Perlaza, si no me equivoco, una imagen que estabas ahí de frente, creo que esa imagen recorrió mucho a nivel nacional. Sí, bueno, sí, a nivel nacional yo no sabía mucho, pero allá en Loja sí pasó, o sea, sí la recorrieron en los diarios bastante, esa foto que estaba con José Luis al lado y él estaba al lado mío. ¿Qué decías ahí en tu mente? Yo me estoy enfrentando contra este jugador, veías algo reflejado así como David Golian, no sé. No, la verdad que concentrado, yo decía que este, o sea, este es mi sueño, estaba muy, estoy muy, soy muy entusiasmado con el fútbol cada vez que juego, este, pienso que este es mi día, o sea, pienso que tengo que hacer las cosas bien, que pienso que puedo hacer las cosas bien y la verdad que cuando debuté y debuté contra Barcelona, estaba el estadio lleno y sentía que mi familia me estaba viendo y tenía que ser los sentidos orgullosos de mí. Sí. ¿Quién crees que ese es más hincha tuyo, tu papá o tu mamá o toda la familia? No, iguales, iguales mis hermanos también, o sea, son, la verdad que yo soy muy agradecido por el apoyo que ellos me dan. ¿Quién crees que te dice, sabes qué, el momento de la reflexión después de un partido, oye, Nars, Anderson, te equivocaste en aquello, debiste haber hecho, ¿quién es más, en ese sentido, más atento en ese detalle? Mi hermano y mi papá son los que me miran eso y todo lo revisamos después de los partidos, a ver qué ha pasado en el juego. ¿Y alguna vez te han dicho, oye, carajo, no, esto no es así? No, muchas veces. ¿En qué partido, por ejemplo, que recuerdas? No, este, aquí con Nacional tuve dos oportunidades de gol y no las definí bien, entonces, por ahí va, cuando en cada partido no siempre, no soy perfecto y entonces, pero trato de mejorar, trato de hacer las cosas de la mejor manera y yo creo que siendo autocrítico es una buena manera también de superar en algo. Anderson, ¿otro hobby que te gusta, aparte del fútbol, que lo has demostrado que se vive, 100% eres parte de este tema del fútbol, pero tienes algo, otro hobby, no sé, baloncesto, qué sé yo? No, allá cuando estaba en Loja me gustaba ver cómo juegan ecuavoli, sí, cuando allá en la sierra es muy conocido ese deporte. Que vuela, servidor. No, me gustaba ver, me gustaba ver, sí, a veces, pero con mi familia, pero no, más ver, porque me gustaba ver eso, eso me gustaba ver, sí. Sí, mi papá, mi papá sí juega, mi hermano también, pero eso igualmente ahora por ahí me pongo a ver también en la tele o en algo. ¿Fanático del tema del PlayStation o jugar así videojuegos? Sí, con mi hermano sí nos ponemos a jugar bastante, o sea, eso sí, pero solo sé jugar este fútbol. Fútbol, sí. ¿Qué, qué, FIFA o PES? FIFA. FIFA, y hablando en ese sentido, ¿qué equipo coge? El Madrid, el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid me gusta mucho. ¿Por qué te gusta el Atlético de Madrid? Sí, porque me gusta la forma del equipo, me gusta muchísimo ese equipo, me gusta porque cómo se preparan, he visto cómo se entrenan, la forma de su entrenador, que les inculca mucho cosas mentales y eso es muy importante, cosas espirituales también para el juego. Te pregunto, si de aquí a mañana Atlético de Madrid te dice, quiero fichar a Andrés a un aula, pero nuestra capacidad de pagar va a ser 10 dólares, por decirlo así. Me voy con que tenga para sobrevivir. O sea, en esa parte no te importa el tema monetario, sino lo importante de tu carrera. Sí, sí, yo lo he hablado mucho con mi familia, con mis amigos, así porque tengo amigos que están jugando, que quieren llegar a primera también y les digo que, o sea, que lo principal tiene que ser lo futbolístico y lo totalmente deportivo, eso tiene que ser lo primero, eso tiene que enfocarse en eso, porque si uno piensa en cosas esas extras, creo que va desviando los objetivos o las metas las va desviando a otro lugar, porque creo que eso llega, llega como tiene que llegar, cuando tiene que llegar y entonces creo que para mí lo más importante es lo futbolístico. ¿En ese 2015, si no me equivoco, estaban Carlitos Feró y Uchuari jugando en Liga de Loja? No, ya el año anterior, Carlos Feró ya había salido como dos años antes, no recuerdo bien, pero Johnny estaba en el 2014, estaba en el 2015 ya no estaba ninguno de los dos, el que estaba era Pedro Larrea. Pedro Larrea, ¿y pudiste conversar en algún momento con ellos, jugadores que eran referentes en ese momento? Sí, sí, ellos sí, o sea, de verlos sí, con Johnny, allá en Loja lo he visto, en algunos lados los veo y conversamos, sí, porque son buenas personas y por ahí compartimos experiencias. ¿Consideras que dentro del ámbito del fútbol profesional, durante estos últimos tiempos se ha hablado mucho del tema de arreglo de partidos, de que compran jugadores, que tratan de sobornar a un otro jugador y esta situación obviamente no ve bien, no hace ver bien al fútbol ecuatoriano. ¿Tienes una opinión al respecto de lo que piensas en ese sentido o crees que tus compañeros o colegas de otros equipos son totalmente dedicados y llenos a la profesión y no hay este tema de irregularidades? La verdad yo pienso, o sea, pienso como jugador lo que yo tengo en mi mente, no puedo hablar por los demás porque tampoco puedo juzgarlos, no sé cómo es su día de vivir ni nada, entonces yo lo que sí puedo decir, para mí jugar cada partido es como un sueño, es como una, para mí cada partido que viene es el mejor partido de mi vida, entonces yo pienso que regalar un partido no está bien, pienso que estoy regalando todo lo que yo he trabajado para llegar hasta ahí, entonces lo que he luchado, lo que uno ha trabajado, el trabajo del equipo, de los compañeros, del cuerpo técnico, de todo en conjunto, no se puede ir a la basura por algo así, entonces creo que, o sea, para mi parecer no está bien y no pienso que los compañeros se inclinen por eso, sino más bien por el equipo al que uno está representando. Y te lo pregunto también porque se ha hablado mucho el tema de Guayaquil City, este año obviamente no hay descenso, el próximo año vendrá la Liga Profesional y Guayaquil City será parte de aquello, y todo el mundo apuntan y los dardos van apuntando de que Guayaquil City es el equipo al cual le sacan los puntos así facilito. Sí, eso no se nos ha dado los resultados, la verdad que hemos perdido partidos, como le digo, o sea, no deberíamos haberlos perdido y creo que si hubiéramos sacado esos partidos que nos ganan al último minuto por ahí con errores muy puntuales, estuviéramos hablando de otra manera, pero la verdad eso nos ha pasado, yo lo tomo como experiencia para lo que viene, porque lo pasado ya no lo podemos cambiar, pero el futuro sí, entonces eso, ¿no? Una experiencia, todo lo que se dice tiene razón y bueno, para nosotros seguir aprendiendo y seguir trabajando para mejorar. ¿21 años tienes? 20. 20 años. ¿Cómo te ves en el futuro, en tu carrera futbolística? ¿Dónde quizás acá, en el exterior? No, lo primero, donde Dios quiera y cuando Dios quiera, de ahí, de mi parte, trabajar siempre al máximo en lo que trato, lo que intento de esforzarme cada día, dando lo mejor de mí, tratando de aprender un poquito más y eso, estar concentrado y dedicado en el fútbol al máximo que lo pueda hacer y seguir trabajando y adelante. Cuando salió Anderson Aula, después de unos partidos más en Liga de Loja, todo el mundo hablaba de Anderson Aula, ¿algún momento te llegó eso cambiarte? No sé, el tema de la fama a veces dice que se le sube uno a la cabeza, ¿crees que te sirvió de algo? ¿Qué crees que puedes resaltar de aquello? Sí, allá en Loja sí, aparte que Loja es pequeñito, me conocían casi la mayoría de la gente, entonces sí, fue como que debuté, ese fue el primer año que debuté y de una me conoció la gente, sí, un poco más, pero la verdad que aparte de eso, eso es algo motivante para mí, porque uno ya empieza a ser como un ejemplo para algunos niños, entonces es uno donde tiene que estar atento y tratar de ser una buena persona para poder ser un buen ejemplo a seguir. En esa camada de jugadores que estuviste en formativas en Liga de Loja, ¿hay algún otro compañero que esté jugando ya fútbol profesional acá en la Serie A? De ahí conmigo jugaron algunos, o sea, yo estaba en la sub-16 y en primera debutaron algunos compañeros, tengo compañeros jugando en Serie B, en Liga de Loja en primera también y en Serie A no sé si se me escapa alguno, pero no me acuerdo ahorita, pero en Serie B y en Liga de Loja sí están jugando mis compañeros en primera. En primera, bueno, has reflejado de que siempre te gusta el tema del fútbol y todo lo demás, ¿alún momento cuando ya pienses en dejar en esta carrera futbolística, cuál es el deseo de Anderson, ¿habló, seguir ligado al fútbol? Este, la verdad no te podré decir porque no he pensado todavía en eso. Sí, sí está bien pensarlo, pero no, no ha pasado por mi cabeza qué es qué iré a hacer, o sea, quiero estudiar algo, sí quiero estudiar, pero no, no he pensado si voy a seguir ligado al fútbol o cómo terminar. ¿Estás haciendo alguna carrera acá aparte? No, aún no, pero tengo pensado, sí. ¿Qué quieres estudiar? Algo de… Menos comunicación porque… No, no, sí, ya estoy viendo en eso, en eso estoy todavía. ¿Comunicación? No, no, no. No, no. Es hablar. Y si yo te digo, Anderson Naula, en, qué sé yo, en unos 20 años más, tienes ahorita 20, 40, ya teniendo la edad más obviamente correspondiente, ya para ser una persona de… que hayas hecho tu bagaje en la parte futbolística, y te digo, ¿sabes qué, Anderson? Y te digo, ¿sabes qué, vamos? ¿Por qué no te animas a ser presidente de Liga de Loja? ¿Lo aceptarías en algún momento determinado? Sí, sí lo aceptaría, ¿para qué le voy a decir que no? Es que, la verdad que me abrieron las puertas, me formé ahí, y si puedo dar una mano, aunque no siendo presidente, si puedo dar una mano, con gusto. ¿Qué crees que le falta a Liga de Loja? Porque por lo menos este año lo salvan, lo van a mantener, pero hace mucho tiempo que no viene jugando Liga de Loja en la serie A de privilegio. Sí, no sé, tal vez un poquito de dedicación al equipo, de la parte administrativa, creo yo, pienso yo. No digo que los que estén, estén como que olvidando al equipo, no, pero siento que necesitan un poquito más de apoyo, no solo de los que están, sino que más gente se sume a apoyar al equipo, para que así todo el equipo pueda mejorar, porque es el equipo de la ciudad, yo creo que se merece estar en serie A, donde tiene que estar Liga de Loja. Y si te dicen de aquí a mañana, como antes un momento lo hablábamos, el próximo año Liga de Loja asciende y te dicen, Anderson, regrésate acá con nosotros. ¿Lo pensarías o no? La verdad, como te digo, ahorita Guayaquil City es mi casa y la respeto, y ahorita 100% Guayaquil City. Este año de Guayaquil City ha sido muy controversial, ha sido un año muy difícil, y si no me equivoco, a partir de la segunda etapa tomas más participación en este campeonato. Lo decías muy bien de que te costó obviamente acostumbrarte, llegar acá a la ciudad. Dentro de todos esos aspectos, ¿qué jugador dentro de Guayaquil City te abrió, o te abrigó en este sentido, como su hermano, como su familia? La verdad, tengo aquí en el equipo, desde que llegué, tengo una buena amistad con todos. Todos mis compañeros, los mayores, trato de hablar con ellos, porque ellos ya tienen experiencia en todo sentido, del fútbol, dentro y fuera de la cancha, ya lo han vivido, entonces me dicen, dale, haz esto, trata de hacer esto, trata de tener esto, o sea, me ayudan a manejarme, yo trato de meter eso en mis hábitos, y entonces me ha ayudado bastante. La verdad que con todos los que he hablado, siempre he sido positivo. Walter Ayobi, ¿qué te dice? Walter Ayobi es una gran persona, lo respeto mucho, desde pequeñito lo veía jugar, y jugar con él al lado, para mí, también es un sueño que he cumplido. Yo también estoy observando los partidos, y me recuerdo ahora el último que tuviste acá con Barcelona. Prácticamente a Arriaga, estaba también el otro chico, Félix Torres, son defensas altos, pero de una u otra manera a Anderson Aula les trataba de ganar en el momento del salto, y eso yo me pregunto, Kiki, tienes resorte, Kiki, que saltas de una manera impresionante, Anderson, y a veces terminas ganando, inclusive fue uno del gol también que marcaste acá. Sí, sí, por ahí me ha ido un poquito bien, y yo creo que el trabajo, como le dije, tener una buena mentalidad y un buen corazón, creo que no hay límites, y si uno trabaja con fe, creo que se puede lograr muchas cosas. ¿Algún momento se ven interesados otros equipos acá de Guayaquil por usted? Por ahí he conversado, pero sí, sí, por ahí he conversado, pero no se ha dado. No se ha dado, ¿por qué crees que no se dio? ¿Qué falta? No, no, por ahí cosas puntuales, pero creo que lo mejor fue venir acá. Lo mejor fue llegar acá. El próximo año que se viene esta liga profesional, ¿qué espera de esta liga profesional de fútbol? Que se viene, ahora serán ya 16 equipos, serán más competencias. Sí, ahora lo ha demostrado este año el fútbol ecuatoriano, que hay muy buen nivel en todos los equipos, entonces yo creo que los demás equipos van a venir igual, van a venir con muchas ganas de jugar, con muchas ganas de ganar títulos, entonces va a haber una competencia muy fuerte y creo que va a ser mejor al fútbol y va a haber más oportunidades también para más equipos, más jugadores y creo que es un buen paso que está dando el fútbol. ¿El mejor amigo en la parte futbolística que has encontrado? No, creo que de mi infancia, de mi infancia, porque he tenido amigos que han compartido como cinco años jugando fútbol y hasta que llegué a primera, entonces sí, ellos la verdad que me conocen a fondo. Tienes una, tienes la llegada de la selección ecuatoriana en la sub-15 si no me equivoco. No, la sub-17. 17, 17, sub-17. Hay un nuevo proceso del tema de selección con Bolillo Gómez. ¿Espera ahí estar el nombre en algún momento de Anderson Aula? ¿Se considera capaz y llegar a tener la oportunidad de estar ahí? Sí, en algún momento espero estar ahí, espero estar vistiendo la camiseta de la selección. ¿Cuál será el mayor sueño de Anderson Aula? La selección y jugar en Europa. ¿Jugar en Europa? ¿Qué equipo particular? No me digas Atlético. El Atlético me gusta, ese es mi equipo. O sea, si en algún momento el Cholito Simeone tiene la oportunidad de conversar contigo, ¿qué le dirías al Cholito? Ah, que es un orgullo ver ese equipo, cómo lo maneja, cómo lo entrena, y la verdad que para mí es un, ver, se me hace muy importante porque es un espectáculo ver ese equipo jugar, y todos los equipos en general en Europa, pero uno tiene un, como le digo, un cariño por un equipo y se le hace mejor, ¿no? Seguramente. ¿Algún técnico que te marcó? Este, yo estuve allá en Loja, estuve con un profesor desde la sub-10 hasta la sub-16 que se llama Danilo Sarango. El profe me formó muy bien, me enseñó mucho, estoy muy agradecido y con él estuve la mayor parte de mi formación y él y también cuando fui a la selección el profe Javier me enseñó muchísimo y también estoy muy agradecido. ¿Y has tenido contacto con Danilo? Sí, sí, el profe vive allá en Loja, yo cuando voy así de repente nos vemos, pero ahora esperemos vernos en diciembre. ¿Cuándo vas a Loja, qué es lo que más haces? Este, visitar a la familia. ¿Pero algo, alguna actividad, no sé? No, no, no sé, visitar, ver a mis abuelitos que son los que menos tiempo los he visto ahora porque por ahí con mi familia sí los estoy viendo, cuando, este, casi todos tienen teléfono y los llamamos, pero mis abuelitos, ¿no? Entonces, trato de pasar tiempo con ellos. ¿Fanático a las redes sociales, a escuchar las radios, las críticas? Este, muy poco. ¿Por qué? Este, la verdad, este, no sé por qué, pero no soy muy fan de las redes sociales, no tengo Facebook, no, no, o sea, no me gusta mucho, o sea, me gusta ocupar el tiempo en otras cosas. ¿Cómo qué? Como leer, como ver películas, como hacer algo más, o sea. ¿Película favorita, terror, suspenso, comedia? Este, de acción. ¿De acción? ¿Cuál recuerdas ahorita? De acción recuerdo, así, una de esas películas que van a la guerra y pelean, eso me gusta ver. ¿Te gusta bastante? Sí. Como todo guerrero de Guayaquil, sí. Por ahí vamos. Oiga, Anderson, este, obviamente no estás casado todavía, ¿no? No, 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 pero, ¿cuál es tu mayor sueño en la parte familiar? ¿Es construir algún momento una, tener una esposa, llegar a tener tus hijos? ¿Cuándo crees que es el momento? Este, bueno, no sé, uno tal vez planea, pero a veces las cosas pasan, pero, bueno, yo creo que ahora, ahora esto es tiempo de jugar, dedicarme al fútbol y, y bueno, próximamente, no sé, no sé si en algunos años, no sé en cuántos años ya llegue ese momento, pero creo que debería tomarlo con calma y tranquilidad. ¿No hay ninguna novia por el momento? Sí, sí, tengo por ahí, pero no, no, no me voy a casar todavía. ¿Le has dejado claro en ese sentido? Sí, ella sabe, ella me apoya también. Es difícil también que ella, las parejas se convidan con un futbolista en la parte, obviamente, que sales al centro comercial, ve ahí va a andar el centro, Anderson Aula, déjame tomar una foto y a veces suelen ser mujeres también. Sí, sí, he salido con ella y lo he entendido muy bien, entonces en ese lado estamos tranquilos. ¿Qué te dice Pulga Vilanes acá en este momento, Guayaquil? Confianza, el profe me está dando confianza, que estoy agradecido con la confianza que me están dando y mi mayor forma de agradecer creo que es dentro del campo de juego, entregándose al máximo y dándolo mejor, el mejor servicio de uno para el equipo. ¿Qué gol más se recuerda? Yo te he visto hacer alguna cantidad de goles bonitos, te decía de cucharita que la levantaste una vez acá con Barcelona, pero ¿qué gol recuerdas y que es como quien dice el sueño de Anderson Aula? No sé si sea el primer gol que marcaste. Este, primer gol significó mucho para mí, fue lo mejor, no sabía ni cómo celebrar el primer gol, pero bueno, ya fue como pasó, creo que pasó en el momento indicado, lo creo así, también el de cucharita fue muy lindo, que lo recuerdo bastante. Algunos goles interesantes de Anderson Aula. Has tenido muy poca participación en el roce internacional, obviamente por un equipo como Liga de Lojas, por ahí quizás la sudamericana que tuvieron esa oportunidad. Acá no se te ha dado la confianza quizás para llegar a un torneo internacional con Guayaquil City por el rendimiento que ha tenido, pero esa es la tarea pendiente, la asignatura pendiente también para nosotros. Sí, la verdad tenemos que buscar más, o sea, estamos en eso, trabajando para jugar torneos internacionales, para estar peleando arriba, y yo creo que pronto lo vamos a hacer. ¿Cuánto crees que le falta a este equipo para medirlo más fuerte todavía? Sí, el trabajo del cuerpo técnico es importante, de la dirigencia también, y yo creo que ya están afinados todos los detalles para de una vez ir a pelear cosas grandes. Sí, seguramente. ¿Cuál es el consejo en la parte final de este Anderson? El consejo que le das a esos jóvenes que están recién iniciando esta carrera y que muchos quizás comparten algo de tu historia, el tema de la estatura, y que obviamente tú lo has sabido superar en este sentido. No, este, la dedicación, que tengamos pasión por lo que hacemos, porque no nos vamos a sentir obligados a hacer lo que hacemos, ¿no? Y si le ponemos toda la dedicación, todo el esfuerzo y trabajamos con fe, creo que todo es posible con Dios. ¿Mejor jefe de prensa? Aquí está Fiorelita. Fiorelita, la mejor jefe de prensa. Sí, sí, claro que sí. ¿De largo o todavía hay algo que corren? No, sí, sí, cada día creo que va aprendiendo más también. Gracias, Anderson, te deseo la mejor de la suerte y que sigas creciendo en la parte profesional. Igualmente.